¡Está titulando! Amigos, Acuaprados, qué maravilla es que contemos. Acuaprados, servicio de embotellamiento de agua. En su Instagram, Acua con Q, Acua-Prados. Ahí tienen todos los detalles de nuestro servicio. Acuaprados tan limpia y pura como un cristal. Vamos por aquí, amigos. Yo creo que los lunes pasa algo, ¿verdad? Pero bueno. Mujer, buenos días. Feliz día. ¿Cómo estás? Vamos a ponerte aquí el Yoda. Sí, antes eran los Groot, ahora son los Yoda. Sí, se van a agotar, tú vas a ver. Claro, es de lo más bonito, Mingo. Buenos días para ti y para todos nuestros amigos. ¿Por dónde quieres que arranquemos, Mingo? Porque ahí, de verdad, que yo creo que Ucrania sigue acaparando. La guerra, ¿no? Sigue acaparando los titulares. Ya hablé con él, ya hablé con él. De todas maneras, no sé si quieres responderle la llamada. Es nuestro invitado que nos está contactando en este momento. Bueno, te cuento, Mingo, le cuento mientras a nuestros amigos que los rusos durante este fin de semana en un ataque murió un periodista estadounidense cuando fue abatido en una invasión, en un ataque que hizo Rusia a una de las ciudades. Este periodista de nombre, hubo incluso confusiones porque la gente decía que era un periodista que pertenecía al New York Times. Después el mismo New York Times aclaró que había trabajado para él, para ellos. El periodista Brent Reynaud, fallecido en la localidad ucraniana de Irpén. Yo me quedé aquí y me siento como hablando sola, Mingo. ¿Cómo vas a estar hablando sola? No, estaba... Claro, tú me estás oyendo y sé que están oyéndonos nuestros amigos. Pero te comentaba para ponerte... Estaba comentando lo que pasó durante el fin de semana. ¿Arranqué por la guerra? Bueno, arranqué por la guerra, pese a que... Bueno, para ir llegando después y terminar con... Hay tantas guerras, mujer. Hay guerras, hay guerras hasta internas, ¿no? Mingo, comentaba lo de nuestro colega que murió asesinado por las tropas rusas. Decía que pertenecía al New York Times, pero no, del New York Times lamentaba la muerte de este periodista. Aclaró que había trabajado para ellos, que había contribuido para el Times en el pasado, pero no estaba trabajando en ese momento. Claro, lo que pasa es que tenía la credencial. Tenía las credenciales, resultó harido un fotógrafo. Ya trabajaba de manera independiente, era documentalista. También hay información de que hay un periodista colombiano que también ha resultado herido. Lo cierto es que los ataques no han terminado, Mingo, o en este momento está desarrollándose la cuarta reunión, la cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, todo vía videoconferencia. No están muy esperanzados, sobre todo los ucranianos, que decían que las partes están expresando activamente suposiciones, que ya han sido aclaradas. La comunicación es difícil, pero continúa. Es por videoconferencia. Sí, eso lo anunció Mikhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania. Es por videoconferencia. Ellos comentaban que Ucrania es un país que mantiene el diálogo libre en la sociedad y un consenso obligatorio. Rusia, por el contrario, practica en definitiva la supresión de su propia sociedad, porque lo hemos visto. Ya lo comentábamos en días pasados, como la gente que ha salido a protestar contra esta guerra, pues han sido detenidos. Sigue la fuga, siguen las sanciones. Y va a haber más reuniones, porque estaba viendo que vi, están diciendo de una reunión China-Estados Unidos, mujer. Y tiene que ver con la información, ¿sabes? Porque, bueno, lo trae AP, y leo textualmente, anuncia en reunión Estados Unidos-China, en medio de tensiones, en medio de denuncias, de que China está propagando desinformación rusa sobre la invasión de Ucrania y podría ayudar a Rusia a evadir las sanciones económicas. ¿Qué tal? Trata de picar adelante Estados Unidos por esto, porque, bueno, son aliados, muy aliados, China y Rusia. Claro, pero también pudiera venir, Mingo, porque Rusia está reclamando que le bloquearon la mitad de sus reservas de oros y divisas. La cantidad que le fue bloqueada, según información del ministro ruso de finanzas, Anton Silvanov, comentó que le bloquearon un promedio de 300 mil millones de dólares de reservas de oro del Banco Central de Ucrania, debido, precisamente, a las sanciones por la invasión que ellos están llevando adelante. Claro, pero fíjate que también Rusia le pide a China equipamiento militar para apoyar su invasión a Ucrania. Y entonces el Post, el Washington y también el Financial Times confirmaron con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos las conversaciones entre Moscú y Beijing. Bueno, Mingo, ¿tú te acuerdas que ellos habían estado medio neutrales? Esto está creciendo. Sí, y sobre todo en medio de este desespero que puede significar la continuidad de las sanciones. Siguen sancionando, fíjate, este bloqueo al acceso a las reservas de oro y de divisas del Banco Central ruso. Pero, ellos comentan, comenta el ministro de Finanzas, tenían un promedio de 640 mil millones en reservas. Les bloquean la mitad. Esto complica la situación económica de Rusia. Probablemente por allí vengan ese tipo de conversaciones y de acuerdos con Beijing. ¿Y te acuerdas el viernes que decíamos que está esperando la OTAN para actuar? Bueno, fíjate que Selenky reclama una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para evitar bombas rusas contra la OTAN. Claro, porque, ¿sabes qué ocurrió? ¿Sabes qué ocurrió? Hubo ataques rusos cerca de Polonia. Entonces, la OTAN teme que se provoque un incidente muy serio en territorio de lado. ¿El avance de Putin sigue? Sí, claro, no se detiene. Hoy es el día número 17, 18 de esta guerra. Vamos a ver. Yo me imagino que en cuestión de minutos pudiéramos ya tener resultados de lo que sería esta cuarta ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia. Lo cierto es que se acercan los ataques rusos a esta zona, a sólo 25 kilómetros del territorio de la OTAN, lo que eleva a un riesgo realmente para que se desencadene un peligroso agravamiento de este conflicto. El Papa habló también. El Papa habló, ofrece ser, que el Vaticano sea mediador. Sí, y exhorta a detener esta masacre, la cadificó de masacre. Yo vuelvo a preguntarte, ¿tú crees que estos exhortos, estos llamados a estas condenas... No, hasta ahora no, no le para. No, no le hacen caso. ¿No le hacen mella? No, le hacen absolutamente mella. Lo cierto es que también han venido los rusos secuestrando alcaldes ucranianos. La situación, Mingo, no se detiene. El personal de Chernóbil deja de realizar tareas de mantenimiento y seguridad, pese a que volvió la electricidad. Esto lo comentó el director general de la OIEA, Rafael Grossi, quien se mostró satisfecho por el restablecimiento de la energía eléctrica en el complejo, pero expresó su preocupación por los trabajadores, que ya demuestran cansancio y agotamiento físico, e incluso algunos problemas psicológicos. Pero pasando al tema de las negociaciones, yo no sé si tú quieres hablar de Colombia, Chico. Tú viste lo que pasó en Colombia. Claro, pero es que era un arraso. Eso fue un arraso. Un arraso. ¿Quién arrasó? ¿Quién arrasó? Gustavo Petro. Claro. Bueno, en estas primarias, fueron como unas primarias donde fueron electos, ya se definieron los candidatos de la izquierda, de la derecha y del centro. Gustavo Petro arrasó con un 80% de la votación. Queda también Federico, Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo, que bienes van a ser entre ellos tres. Se va a definir. ¿Quién ocupará la presidencia de Colombia el próximo...? ¿Quién será? ¿Quién resultará electo el 29 de mayo? El 29 de mayo. El 29 de mayo. Lo cierto es que también hubo... Bueno, se dice que Gustavo Petro se impuso sin mayores sorpresas. Bueno, las encuestas mismas no decían... Un fenómeno, lo llaman el fenómeno Petro. Sí. Pero, bueno, quedan los otros dos candidatos. Vamos a ver qué ocurre en estas presidenciales, Mingo. Pero, pasando ya a temas un poco más locales, tenemos que... Siguen, siguen las... Siguen las secuelas, vamos a decir las secuelas, de esta reunión que se sostuvo entre los americanos y el régimen... Que Rusia lo ve con buenos ojos, porque es el embajador ruso. Para el embajador ruso, significó un reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Sin embargo, para Estados Unidos, insistieron que Maduro tiene que dar unos pasos muy concretos si quiere aliviar las sanciones. Esto lo comentó el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que comentaba, y cito textualmente, que cualquier alivio de las sanciones que proporciona Estados Unidos tiene que estar vinculado a pasos muy concretos que tomen Maduro y las personas que lo rodean. Yo no sé si esto se irá a dar. Seguían insistiendo en este tema petrolero, pero el embajador, para el embajador ruso, pues Maduro ha recibido el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. Y hay una información también importante, porque están diciendo que, bueno, van a seguir las conversaciones para ver estos americanos que siguen detenidos. Pero, bueno, según el canciller Plasencia, bueno, hay posibilidades de... Es verdad, se reunieron, pero es probable que si haya algún tipo... Ellos siguen apoyando a Rusia, pero pudiera hablarse algo de negocios con Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está pasando con los TPS de los venezolanos? Bueno, este... Porque el gobierno interino, tengo entendido que está solicitando a Estados Unidos a extender los TPS a los venezolanos. Que, por cierto, tengo información, se han tardado en otorgarlos a los venezolanos que ya lo han solicitado. Se ha tardado un poco, si bien tiene toda una serie de procesos y papeles que hay que entregar, se han tardado un poco en otorgar este estatus con el TPS. Entonces, Carlos Vecchio exigió, para ver si es posible, extender la solicitud de TPS para los venezolanos. No sé si eso se va a producir. Otra de las informaciones... ¿Te acuerdas de Carmen María Montiel? Yo me acuerdo de Carmen María Montiel. Ella fue Miss Venezuela. Ajá. Acaba de ganar en Texas. Bueno. Unas elecciones, pero no como Miss. No como Miss, sino como... Como político. Como senadora, quedó, resultó candidata. En las primarias republicanas de Texas. Bueno, Mingo, aquí acuérdate de Irene Saez, que también arrancó como alcaldesa de Chacao y terminó siendo hasta candidata presidencial. A la presidencia. Pero lo que quería comentarte es que este fin de semana circuló una información extraída del Clarín sobre una orden de captura contra Diosdado Cabello. Eso no es nuevo. No, pero es que había un rumor de que probablemente pudiera entrar a la provincia de Jujuy a través de la frontera con Bolivia. Entonces, una jueza federal subrugante, María Alejandra Jiménez, ordenó su detención en caso de que lo viesen por allí, ¿no? Vamos, no... Esta información la extraigo de los portales. Eso lo informó la Embajada de los Estados Unidos, creo. Sí, pero esta información la publicó el Clarín durante este fin de semana, fue lo que estuvo circulando. También se habló este fin de semana ya a nivel local sobre la explosión de una tubería de gas en Charayave, que se reportó ayer, y las playas de lechería. Un derrame petrolero de unas proporciones importantes, Mingo. También tengo información, ya para cerrar, para poder hablar con nuestro invitado, sobre un anuncio que hizo Copa Airlines de la próxima reapertura de una nueva ruta entre Venezuela y Panamá, que saldría desde Barcelona, desde Barcelona, Estado de Anzuategui. Bueno, Mingo, yo creo que con esto, creo que podemos cerrar. Vamos a darle el pésame a la familia Escoteca. Ay, caramba, sí. Muy lamentable cuando ocurren estas cosas, ¿verdad? Porque nunca los papás deberían enterrar a los hijos, nunca. Un accidente lamentable, el hijo menor del Suarez Cotet, que creo que fungía ya como presidente de Banesco allá en Estados Unidos. La novia se cayó, se enredó, estaba en el yate, y se enredó con el nylon, y él se lanzó y lo agarró a la hélice. Sí. Llegó sin vida a la clínica, al hospital. Nuestra palabra de pesar para la familia Escoteca. Bueno, amigos, ¿quién viene ahora? Nuestro colega Manuel Malaver. Manuel Malaver, muchas cosas para hablar con Manuel. Y su artículo lo pueden buscar hoy ya, en el Nacional, ¿verdad? ¿Él publicó ayer u hoy? Publicó ayer. Ayer. De todas maneras, ahorita podemos preguntarle. El gran Manuel Malaver va a estar con nosotros en otro nivel, pero vamos a identificar máster y en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Lindo. Gracias.